Como lo hemos hecho cuando se cumplió un mes y cuando se cumplieron dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, hoy a tres meses, ese primero de agosto, donde hubo un operativo nefasto de parte de la Gendarmería con orden del Ejecutivo Nacional, tenemos que recordar eso, nos encontramos con una situación que sienta una debilidad en términos del Estado de Derecho para nuestra Nación, una situación que nos tiene que poner a todos los que bregamos y nos digamos, defensores de la vida, defensores de la democracia y de los derechos humanos, a reclamar porque se esclarezca, porque se hallan en todos los sucesos que en estos tres meses se han desarrollado, sabemos que ha habido pistas que se han implantado, los medios de comunicación en connivencia con los intereses de quienes no querían que se fuera a fondo y se descubriera el caso, nos tienen que poner en un estado de reflexión muy fuerte y en un estado de profunda solidaridad a las organizaciones y a los ciudadanos en general.